Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a otra hipnosis de ASMR, esta vez te llevaré a conocer tus vidas pasadas, te aconsejo concentrarte mucho, sobre todo en mi voz, a continuación te voy a indicar los pasos a seguir para conseguir una hipnosis regresiva, como siempre hacen con mi like la próxima hipnosis ahora bien, ponte muy cómodo y prepárate a esta hipnosis regresiva para conocer tus vidas pasadas Paso número uno, asegúrate que la temperatura no sea ni fría ni calurosa cierra las cortinas de tu casa, ventanas, etc. Apaga el televisor, la radio, todo lo que te pueda generar ruido, dejarás encendido solo donde estás viendo este video, pero si es un artefacto electrónico que puede generar ruidos ponlo en silencio, obviamente no este video ahora, bien, te voy a dar varias recomendaciones generalmente en un proceso hipnótico, se recomienda poner ruido blanco en la habitación o ruido marrón, que sería como el sonido distante de las olas del mar en esta ocasión, me acompañará en este video, el ruido blanco que colocaré en este instante bien ahora prepárate relájate vamos al paso número dos relaja tu mente y busca un lugar tranquilo ese lugar que prefieres dentro de tu habitación o dentro de tu casa siéntate o acuéstate en tu cuarto silencioso y oscuro preferiblemente alejado de amigos, seres queridos o de personas o animales que puedan interrumpir tu proceso hipnótico bien escoge un momento en el que estés relajado y preferiblemente que no tengas hambre por ejemplo, cuando estés al baño si es así para el video y ve a comer y después regresa o ve al baño y regresa porque esto podría distraerte y no queremos que eso suceda bien visto que ya estás cómodo relaja tu cuerpo acomódate en la cama o en el sitio que hayas elegido para realizar tu sesión de auto hipnosis y relájate por unos minutos a fin de prepararte para el viaje que viene a continuación bien llena tus pulmones de aire y suelta por la boca o por la nariz por donde prefieras prepárate y de este momento cierra tus ojos bien cierra los ojos y ponte cómodo acuéstate boca arriba coloca las manos a los lados y envuélvete en una luz protectora si una luz protectora imagina una luz blanca que te envuelve por completo visualízala brillando sobre tus pies hay una luz blanca que brilla sobre tus pies sobre tus piernas sobre tus rodillas cadera torso brazos cuello cara cabeza esta luz blanca te protegerá de toda influencia negativa esta luz blanca te protegerá te protegerá te protegerá te protegerá esta luz blanca representa bienestar 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 esta luz blanca te protegerá proporciona bienestar e iluminación en forma de una bruma deslumbrante que te envuelve te envuelve luz blanca luz blanca protectora que te envuelve envuelve que te ampara con su brillo te ampara con su brillo protegiéndote 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 de cualquier mal te protege te protege de cualquier mal imagínala imagínala siente su calor e invítala a que se derrame sobre ti repite en tu mente estoy inhalando una energía protectora poderosa repite en tu mente estoy inhalando una energía protectora poderosa estoy inhalando una energía protectora 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 y muy muy poderosa esta energía crea un aura de protección a mi alrededor esta energía crea una protección a mi alrededor esta aura me protege me protege me protege todo el tiempo contra todo esta aura me protege me protege todo el tiempo contra todo repite lentamente cinco veces por cada cinco inhalaciones respiremos profundo y repitamos en nuestra mente esta aura mi protege estoy inhalando una energía protectora inhalo una energía protectora esta energía crea un aura de protección a mi alrededor esta aura me protege todo el tiempo contra todo esta aura te protege todo el tiempo contra todo te protege te protege te protege contra todo concéntrate en visualizar y sentir la energía protectora poderosa haciéndola cada vez más brillante y poderosa más brillante y más poderosa protección total contra todo repítelo repítelo con cualquier otro color que te venga la mente hasta que te sientas listo para el siguiente paso te sientes protegido te sientes protegido y poderoso protegido contra todo contra todo ahora que estás protegido y poderoso con esta luz protectora y poderosa comienza tu vía comienza tu vía concéntrate concéntrate en tu vía imagina que estás en un pasillo largo con una puerta grande al final un pasillo grande con una puerta grande al final visualiza la mayor cantidad de detalles posibles cualquier cosa que te venga a la mente es tu viaje es tu mente es tu fuerza es tu pasillo es tu puerta tu pasillo puede estar adornado con filagrana de oro puede ser una catedral cóntica toda hecha de piedras preciosas o puede ser un bosque frondoso lo que tú escojas imagina ese pasillo con todos esos detalles imagina cualquiera que sea el pasillo que crees en tu mente úsalo úsalo cada vez que vayas en busca de una vida pasada este pasillo te abrirá el camino a tu vida pasada úsalo cada cada vez que lo necesites para conocer una nueva cualquiera que sea el pasillo que crees en tu mente úsalo cada vez que vayas en busca de una vida pasada imagina este pasillo con la expectativa de que cuando llegues al final cuando alcances la puerta grande y gires la perilla descubrirás una vida pasada concéntrate al llegar a la puerta y al abrirla girarás la mancha y descubrirás una vida pasada camina por este pasillo camina tu pasillo mental haz que cada paso que des tenga un propósito cada paso tiene un propósito imagina que tus pies tocan el suelo tus pies tocan el suelo visualizando todos los aspectos claves de tu pie a medida que te acercas a la puerta garante los sonidos de tu entorno el color de la luz incluso el olor de lo que te rodea son indicios son indicios imagina todo y cada uno de estos detalles mientras caminas por el pasillo a luz el olor de lo que te rodea cuando llegues al final cuando sientas que estás listo ni un minuto antes cuando sientas que estás listo toma la perrilla de la puerta visualízate haciéndolo la tienes en tus manos siente la perrilla de la puerta su temperatura su contextura todo visualiza la perrilla de tu puerta sintiendo la textura de la misma y el sonido del mecanismo mientras giras todo visualiza todo tienes la perrilla en tu mano cuando estés listo imagina el sonido del mecanismo cuando la giras cuando se abre el cerrojo respira hondo y empuja la puerta con suavidad uno dos tres empuja la puerta con suavidad dale la bienvenida a una vida pasada acepta lo primero que veas al otro lado de esa puerta como algo de tus planos de existencia anteriores puede ser algo tan abstracto como el color amarillo o tan claro y vivido como un niño muy querido aconado en tus brazos considera cualquier cosa que veas como la base y construye sobre ella siéntela aférrate a las imágenes en tu mente y apreté a ellas aceptando cualquier cosa que surja en tu mente tal vez descubras que el color amarillo se convierte en una alfombra a medida que te adentras en tu visión podrías notar que el amarillo que el amarillo representa representa a la luz del sol que se derrama sobre una alfombra por ejemplo a lo mejor de pronto te das cuenta de que esa alfombra está en una casa en Londres y así sucesivamente tal vez dudes de lo que veas pero ten por seguro que estás recordando una vida pasada ten paciencia si no ves nada trata de pensar en algo que siempre hayas disfrutado como un pasatiempo favorito o un destino de viaje puedes preguntarte ¿por qué me gusta esto? ¿estará relacionado con una vida anterior? mírate los pies escoge el primer par de zapatos que visualices usando y sigue a partir de ahí por ejemplo quizás veas unas sandalias y entonces te des cuenta de que estás vestido con una tónica quizás veas unos zapatos bien y agudos y te das cuenta de que estás vestido con un gran vestido de seda si te encuentras en una casa hermosa con una bella esposa y te pregunta ¿cómo llegaste ahí? te has realizado una canción de cabezas hablantes sonríe y continúa a explorar tu vida pasada acepta lo que ves te puede parecer que estás inventando estas imágenes a veces es así y debes aceptarlo como parte del proceso de tratar de recordar una vida pasada casi siempre pero tienes que tomar en cuenta que hay algo de cierto de fondo en estas visiones solo podrás saberlo con certeza cuando hayas meditado muchas veces sobre tus vidas anteriores y comienzas a ver patrones y detalles que se repiten una y otra vez muy bien ahora prepárate para regresar al presente a menos que hayas tenido que desconectarte de un recuerdo desagradable lo que sucede normalmente es que perderás el impulso ya no te vendrán imágenes a tu mente analítica se habrá activado sin darte cuenta por algo que has visto y hasta ahí llegaste no te quedará más remedio de abrir los ojos recuerda que estamos protegidos por esa luz poderosa que no dejará que nada te suceda abre tus ojos que tal tu vida pasada no te olvides de dejármelo acá abajo en los comentarios estoy muy curiosa por saberlo y recuerda que puedes regresar al ejercicio las veces que quieras te envío un gran beso nos vemos en el próximo video chao un gran beso un gran beso un gran beso